El mantenimiento fluye por nuestras venas, porque tenemos espíritu de servicio hacia el pueblo tachirense. Son 21 años transmitiendo emociones, porque somos la verdad que se siente. A continuación, programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. A continuación, programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Es un privilegio, es un gozo y cada vez que tengo este privilegio no puedo dejar de pasar por alto, de recordar a todos ustedes amigos televidentes, a los que en otras ocasiones han visto este programa, lo han escuchado y los que están hoy por primera vez escuchando este programa. Mira lo que oís, mira lo que oís, aquí venimos a recordarle, hacerle nombre al nombre del programa. Que lo que usted escuche de Dios, cerciorese de verlo, de que esté escrito. Si no está escrito, no lo creas. Por eso es necesario recordar siempre esta frase, mire lo que oye. Cuando vaya a un sitio, a una iglesia de Dios, que es toda asamblea y además de dos personas que se reúnen para hablar de Dios, cerciorese de mirar lo que oye. Lleve su espada, lleve su espada para que usted esté escuchando y esté viendo. Y si lo que escucha está escrito, hágalo, créalo, créalo para salvarse. Y como le dije, cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordar lo más importante de una relación con Dios. Recordarles el temor de Dios en nosotros. Es tan importante el temor de Dios en nosotros que tiene promesa. Dice el Señor, el Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en ello. El Padre y Señor de nuestro, Señor y Salvador Jesucristo. Su unigénito, a quien envió por amor al mundo, para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Él, nada más y nada menos que el Dios Padre Todopoderoso, dice, quien me tema, yo lo guardaré. A él y a los suyos, escuche bien, preste atención, el que tenga orejas y le sirven, preste atención. Nos preocupamos por lo mejor para nosotros, para los nuestros. Bueno, Dios tiene la clave. El que lo puede todo, dice, yo me encargaré de protegerlos, de cuidarlos. Yo te protegeré a ti y a los tuyos. ¿Cuál es la condición? Que tenga el temor de mí en tu corazón. Temor de Dios en nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué significa? Preste atención, porque esto es muy importante y tiene una promesa, la promesa más importante a la cual podemos nosotros anhelar. Tema, me dice el Señor. ¿Qué tipo de temor es el que el Señor nos pide? Porque con nuestra mente, muchos creen que es tenerle miedo a Dios. No, para nada. ¿Cómo le vamos a tener miedo a nuestro Creador, al que quiere lo mejor para nosotros? Al que dice que sus pensamientos para nosotros son de paz. No hay nada malo en ellos. Muy por el contrario, para que tengamos un final feliz. ¿Cómo vamos a tenerle miedo a quien nos cree hoy que quiere lo mejor para nosotros? El temor reverente que Él nos exige, la condición para poder estar con Él, en una relación permanente, es que lo amemos por encima de todas las cosas. Es que lo hagamos nuestro Dios. Que reconozcamos que sin Él nada somos. Y que solo, de la mano de Él, podemos estar seguros, confiados y en paz. Ese temor reverente es darle el primer lugar a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. Si así lo hacemos, Él dice que los guardará, porque es nuestro Dios. Si lo hacemos nuestro Dios, Él nos va a guardar. Háganme su Dios, dice el Señor. Señor, denme el primer lugar en su vida, en su corazón. Y yo voy a responder por ustedes. Una promesa grande. La mejor promesa a la cual debemos aspirar. Pero tiene una condición. Que lo amemos por encima de todas las cosas. Que le demos a Él el primer lugar en nuestra vida. En nuestra vida. Y lo que Él nos ofrece, se va a cumplir. Entonces, temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es tener miedo de andar en este mundo sin Dios. En este mundo. Que el príncipe de las tinieblas gobierna. Porque este mundo fue entregado al adversario, al enemigo. Por el hombre. Adán y Eva se lo entregaron. Cuando, habiendo estado con Dios. Y Dios estando con ellos. Dios los puso en el huerto del Edén. Y les dijo que de todos los frutos de árbol podían comer. Que no les hacía falta nada. De todo animal, de toda planta podrían comer. Que se enseñorearan de la tierra. Que se multiplicaran. Que crecieran. Y se enseñorearan de la tierra. Pero Dios les puso una condición. Una condición. Siempre Dios pone una condición. Les dijo. Pero del fruto del árbol. De la ciencia del bien y el mal. De ese fruto no comeréis. De cierto les digo que si comen del fruto de ese árbol ese día morirán. Morirán. Y el enemigo, el adversario. Que está para eso. Para meter cizaña. Para estorbar en los planes de Dios para nosotros. Su generalidad es separarnos de Dios. Y a través de la culebra. Abordó a Eva. Y entabló una conversación. Y Eva cayó en esa conversación. Y cuando él le dijo. Que de todos los frutos de árbol no podía comer. Ella le dijo que si. Ella podía comer del fruto de todos los árboles. A excepción de uno. Y que si comía de ese. Si lo tocaba moriría. Dios no le dijo que si lo tocaba. Le dijo que si comía del fruto de ese árbol. Y. El enemigo le dijo que no iba a morir. Que bien sabía él. Que bien sabía Dios. Que el día que comieran del fruto del árbol prohibido. El fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese día serían abiertos sus ojos. Y. Se darían de cuenta que podían ser como él. Como Dios. Serían dioses. Les quiso decir que Dios no quería lo mejor para ellos. Le estaba prohibiendo algo bueno para ellos. Que Dios no era tan bueno como les hacía ver. Y le metió la cizaña a Eva en su mente. Y Eva terminó. A través del tiempo terminó. Dándole. Rienda suelta. A esa cizaña. Cayendo en la concupiscencia de Satanás. Desobedeciendo a Dios. Y creyendo en la Satanás. Por eso fueron echados. Del huerto del Edén. Para que vivieran con Satanás. En su reino. En el reino de las tinieblas. Y ahí venimos todos. A vivir en el reino de las tinieblas. Con Satanás. Muertos para Dios. Porque como ellos pecaron. Por causa de la desobediencia. Y ya murieron espiritualmente para Dios. Ya fueron separados de Dios. Y así nacemos todos. Y por ello. Era necesario. La venida del Salvador. Del mundo. De nuestro Salvador. De nuestro Redentor. Del Cristo. El enviado de Dios. El Mesías. Quien vino. Al mundo. Vino al mundo. Nació como un hombre. Nació de una mujer virgen. En una mujer santa. Obediente al Dios Padre. Todopoderoso. Que fue engendrado en ella. Por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él no nació como usted. Y como yo. No nació de un hombre y una mujer. Porque si hubiese nacido de un hombre y una mujer. Hubiese nacido muerto. Bajo pecado. Él no. Él nació de una mujer. Pero engendrado en ella. Por el Espíritu Santo. Él no nació bajo pecado. El Mesías. Quien vino. A vivir. Aquí en este mundo. Con nosotros. Nació como un hombre. Vivió como un hombre. Y murió en la cruz. Como un hombre. Porque vino a derrotar. Al enemigo. En la cruz. A pagar por nuestra liberación. Nuestra redención. A pagar por nuestros pecados. Para sacarnos de la maldición. De la muerte. De esa maldición. Causa del pecado de Ana y Eva. Y todo aquel. Que crea en ese sacrificio. Del Hijo de Dios. Y lo haga su Señor. Su Señor. Que significa su amo. Su amo. Significa que lo va a obedecer. Que lo va a oír. Que lo va a imitar. Y va a seguir sus pasos. Por eso. Cristo vino a mostrarnos. El camino a la salvación. Él nos redimió de. De la maldición. Pagó con su sangre. Por nuestros pecados. Y es nuestro redentor. Redentor. Porque nos sacó de una esclavitud. Pagó con su sangre. Nos sacó de esa esclavitud. Pagó con su sangre. Y nos dejó libres. Cuando pasamos a ser sus esclavos. Él nos deja libres. A eso le llama redentor. Al dejarnos libres. Usted elige. Que va a hacer con su vida. Yo decidí seguir a Cristo. Que Él va a ser mi amo. Él es mi amo. Él es mi Señor ahora. Y yo decidí bajar. Vivir. Bajo sus enseñanzas. Oír su voz. Seguir. Sus pasos. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Dijo Cristo. Solo a través de mí. Llegarán al Padre. Solo a través de Él. Vamos a vivir. A esa morada. Que Él se fue a preparar. Para todos aquellos que crean en Él. Esa morada en el cielo. Muchas moradas hay. Dijo Cristo. Si no fuera cierto. No se los diría. Bueno. Cristo vino. A enseñarnos el camino a la salvación. Y cuando nos recibimos. Como nuestro Señor y Salvador. Eso nos da el derecho. De poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Nos da el derecho. De comenzar el curso. El curso. Mientras. Andemos en este mundo. Hasta el día de nuestra partida de Él. De este mundo. Ahí termina el curso. Un curso. Para llegar a ser hechos hijos de Dios. Y solo a través de Cristo. Podemos lograrlo. Siguiendo sus enseñanzas. Él vino a mostrarnos. A mostrarnos al enemigo. A mostrarnos a lo que nos. A lo que nos venía encima. Porque siendo propiedad del enemigo. Al querer salirnos. De la oscuridad. Del reino de las tinieblas. Y venir al reino de la luz. El enemigo no se va a quedar quieto. Él va a querer. Él va a querer. Venir por nosotros. Va a querer. Así es. Hacernos. Arrepentir. Desviar nuevamente. Y Él va a usar todo. Todo lo necesario. Para lograrlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner a prueba. Ese creer en Cristo. Esa fe en Cristo. Porque el enemigo se va a encargar de ello. Pero el Señor nos enseñó. Que Él está ahí. Para todos aquellos. Que quieran. Que quieran realmente. Seguir sus pasos. Los ángeles van a estar a disposición de nosotros. Para ayudarnos. Para ayudarnos. Nosotros tenemos que dar los pasos. Y ellos nos van a ayudar. Y nos van a defender. Por eso dice la palabra. Que los ángeles están alrededor de los que temen al Señor. Y. Lo que tenemos que hacer. Es sumergirnos. En ese pozo de conocimiento. En ese libro. Ese manual de vida. Que nos dejó Cristo. A través de sus apóstoles. A los cuales el Espíritu Santo les reveló. Estos libros. Porque es enseñanza de lo alto. No es enseñanza de hombres. Para que adquiriéramos conocimiento. Porque únicamente con conocimiento. Nosotros podemos salvarnos. Con conocimiento lo alto. Escrito está. Dice el Señor. Por falta de conocimiento. Perecerán. Que nos quiere decir el Señor con esto. Que no es como nosotros creamos. Que debemos creer. No. No es como nosotros creamos. Que debemos. Rendir. Al Señor. Nuestro. Nuestras oraciones. Nuestras alabanzas. Nuestro creer. No. Es como Él lo establece. Es como Él lo establece. Porque nosotros no somos fiables. Nosotros. Somos hombres. Y el hombre no es fiable. Bien dice la palabra. Escrito está. No confíes en el hombre. Porque es hombre. Por eso. La escritura nos enseña. Nos enseña. Nos enseña. Que para comenzar en los caminos de Cristo. Tenemos que nacer de nuevo. Hombres nuevos. De hombres muertos. Para Dios. A hombres nuevos. Vivos. Ahora para servir al Señor. Para obedecerlo. Para hacer ese curso. Y llegar a ser hecho. Hijo de Dios. Hay que nacer de nuevo. Si ha escuchado usted eso. O nadie le ha enseñado. Que tiene que nacer de nuevo. Dios siempre. Siempre ha colocado dos caminos. Para que nosotros elijamos. Para que nosotros decidamos. Con quien. Queremos estar. Dios quiere. Que nosotros. Lo elijamos. Nuestro Dios. Que nosotros lo hagamos. Nuestro Dios. Él quiere. Pero Él no nos va a obligar. Es una decisión. Que cada uno de nosotros. Debe tomar. Y Dios advierte. Y estamos viviendo. En el mundo. El mundo. Pertenece a Satanás. El que se enamore del mundo. No quiere nada con Dios. Por eso dice. Que el que ama al mundo. A Dios aborrece. Muy por el contrario. El que aborrece al mundo. Y ama a Dios. Ese. Es el que va a llegar. A ese reino. A esa morada. A formar parte. De la familia del Señor. Y para ello. En este manual de vida. Hay. Conocimiento. El cual. Usted tiene que adquirir. Para poder. Llevar este curso. Que es largo. Hasta que el Señor. Decida. Cuando termina el curso. Cuando lo termina. Porque es una decisión del Señor. Cuando partamos del mundo. De este mundo. Ese día termina el curso. Ese día. Es el día. El comienzo. De la nueva vida. Con el Señor. Si lo aprobamos. El que se quede. Va. A continuar la vida. Pero con el. Príncipe de las tinieblas. En su reino. En el infierno. Eso lo dice la palabra. Yo no lo estoy asustando a ustedes. Esto que estoy hablando aquí. Se lo estoy hablando. A los cristianos. Cristianos. Que significa cristiano. Cristiano significa. Creyente de Cristo. Creyente. Del salvador del mundo. Del hijo de Dios. Si usted. Cree en Cristo. Usted es cristiano. Usted es cristiano. Cristiano. Es. El que le cree a Cristo. El que le cree a Cristo. Tiene que nacer de nuevo. Porque Cristo lo dice. Cristo se lo dijo a Nicodemo. Si no nace de nuevo. No verás el reino de Dios. Tiene que renunciar. Al reino de la carne. Y venir al reino del espíritu. Al reino de la luz. Al reino de Dios. Tiene que. Vivir una vida. Conforme Cristo la manda. Una vida. En oración. Una vida de oración. De oración. Una vida de dolor. Por los demás. Demostrar misericordia. Por los demás. De imitar. A lo que vino. Cristo a hacer. No es una oración en la vida. Es una vida en oración. Una vida entregada. A la obra del Señor. A que llevemos su palabra. A todos los rincones. Donde sea posible. Para que lo hagamos. Conocer. Tiene que usted. Oír a Cristo. Tiene que obedecerlo. Tiene que sufrir con él. Hay muchos pasos. Que tiene que tener. El que diga. Ser cristiano. Pero vamos. Un momento. Un corte. Y ya regresamos. Con la palabra de Dios. Fábrica de alimentos. La viña. Comprometidos con Venezuela. Y nuestra gente. Elaboramos los mejores productos. Del mercado. Para paladares exigentes. Y con calidad de exportación. Ubicados en la carretera vía Santa Ana. Pasaje Peñalosa. Galpón 101. Sector Veracruz. Fábrica de alimentos. La viña. Sembrando emprendimiento en Venezuela. Y construyendo un mejor país. En Distribuciones Canarias. Compañía Anónima. Somos mayoristas y distribuidores. De víveres a los mejores precios. En Distribuciones Canarias. Atención especial a mercados. Supermercados. Bodegones. Y su bodega popular. Ahorra comprando más barato. En Distribuciones Canarias. Distribuciones Canarias. Compañía Anónima. Mayoristas de alimentos en todas las marcas. En la vía principal de la urbanización Juan Maldonado. Dos cuadras arriba del terminal en la Concordia. Ahorra comprando más barato. En Distribuciones Canarias. Global Import. Te ofrece una amplia gama de repuestos para tu moto. Lubricantes importados. Gran variedad de cauchos para tu vehículo. Estamos ubicados en la avenida Carabobo. Entre carreras 14 y 15. Y que tu moto no pare de rotar. Global Import. Proyecto Córdoba. Arroba Castillo José Oficial. Bueno, de vuelta con su programa Mirá lo que oís. Martes y jueves por este canal de 1 a 2 de la tarde. Los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y por la radio 95.3 La Sabrosita. Los sábados y los domingos de 10 a 12 del día. Recuerden. Sábado y los sábados y los domingos de 10 a 12 del día. Por 95.3. Su emisora La Sabrosita. La finalidad. La misma por la que estamos aquí. Tratar de que usted, amigo televidente, entienda quién es Dios. Entienda quién es usted. Qué está haciendo en este mundo. ¿Por qué hablan de la vida eterna? ¿Por qué hablan del enemigo? ¿Cuál es el enemigo? Al enemigo hay que conocerlo. ¿Por qué hablan de hijos de Dios? ¿Por qué se dice que no todos son hijos de Dios? No se dejen engañar. No coma cuento, como dicen por ahí. La Biblia dice, tengan cuidado con la levadura de los hombres. La muela. En este programa tratamos de enseñarle. De que usted mire lo que oye. De que se preocupe por las cosas de Dios. Porque esto es serio. Se trata de su salvación. O de su perdición. Y aquí estamos preocupados por ello. Porque como somos seguidores de Cristo. Y Él nos manda a predicar su palabra. Para que nadie tenga excusa de decir que no sabía. Aquí estamos haciendo el trabajo que Él nos manda. La única preocupación que tenemos. Es que usted salga. De esa oscuridad. De esa ceguera espiritual. Y abra los ojos. Y se preocupe por acercarse a Dios. Se preocupe por buscar a Dios. Y no dejarse influenciar por el hombre. El hombre que ha creado cualquier cantidad de doctrinas, de religiones. Para dominar al hombre. Y para nada le preocupa la salvación del hombre. Solo le preocupa la manipulación del hombre. Solo le preocupa lo material. Aquí nosotros estamos haciendo un trabajo que el Señor nos manda a hacer. Que es llevar este mensaje a usted. Y pedirle a usted que se convierta en multiplicador. Y le enseñe a toda persona que esté cerca de usted. Que si dice creer en Dios. Primero tiene que temerle a Dios. El temor reverente del cual usted escuchó hablar. De que debe tener miedo de andar sin Dios en este mundo. Porque sin Dios en este mundo estamos fritos. El enemigo lo va a devorar. Y que para poder andar con Dios en este mundo. Para poder andar bajo su cobertura. Para poder desarrollar ese temor reverente. Ese temor de Dios en su corazón. Es necesario que quiera conocimiento. Y por ello tiene que comprarse una espada. Una Biblia. Para poder conocer a Dios. Para poder conocer la historia. Desde la creación del mundo hasta nuestros días. Para que se pueda defender. Esa es la espada. Para poder enfrentar al enemigo. Y no dejarse arrollar por él. Porque él tiene todos los medios. Y él sabe. Que su carne, su voluntad. Está depositada en este mundo. Está fija en la riqueza. En tener todo lo que este mundo le podría dar. Y para nada tiene en su pensamiento. Lo que Dios le ofrece. Entonces. Lo primero que tiene que hacer. Es comprarse una Biblia. Si usted no lee la Biblia. Si usted. No la lee. Usted simplemente no tiene nada que ver con Cristo. Porque Cristo dijo. Mi familia son. Los que oyen mi palabra y la guardan. Los que oímos su palabra. Su palabra. La oímos. ¿Dónde vamos a escuchar la voz de Cristo? La voz del Padre Celestial. ¿Dónde la vamos a escuchar? ¿Dónde vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo? En este manual que llamamos la Biblia. Ahí. Él nos habla a través de su palabra. Por eso escrito está. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra. Entonces. La palabra es Dios. Esa es su voz. Y si usted no está interesado. En ella. Usted no tiene parte con Dios. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Aquí le hablamos clarito. Porque de eso se trata. De eso se trata. Muchos son los llamados. Si usted está escuchando este programa. Está escuchando. Lo que. Dice. Lo que dice la palabra. Usted le están tocando las puertas de su corazón. Dios le está tocando las puertas de su corazón. Usted es uno de los llamados a venir a sus caminos. No se resista. No se resista. Abra las puertas al Señor. Y vaya. Cómprese una Biblia primeramente. Ingeniesela. ¿Cómo la va a conseguir? Puede ser que la regalen. Pero si la compra. Mejor todavía. Porque demuestra más su interés. Demuestra que usted. Está dispuesto. A atender este llamado. Al comprarse la espada. Comienza a leerla. El enemigo se ha encargado. De hacer creer. Que el que lee la Biblia. Se vuelve loco. Y en cierta manera. Sí. Porque la Biblia no es para todo mundo. Es para los que quieren. Venir. Al Señor. Es para los que quieren hacer. A Dios. Su Dios. Y Dios dice. ¿Quieren entenderla? Pidan sabiduría. Pidanle sabiduría. Al Espíritu Santo. Y Él se la va a dar. Y Él se la va a dar. Él le va a revelar. Él le va a enseñar. No necesita que el hombre le enseñe. El Espíritu Santo. Le puede enseñar. Y Él enseña de verdad. Él enseña la verdad. Pero eso hay que anhelarlo. Eso hay que reforzarse. Entonces usted va a entender lo que lea. Porque el Señor dice. Búsquenme. Búsquenme. Y los oiré. Clamen y los oiré. Búsquenme y me encontrarán. Toquen la puerta y se les abrirá. Pidan sabiduría y se les dará. Eso lo dice el Señor. Pero hay una condición. Dice. ¿De qué manera tenemos que hacer esto? Dice. De corazón. De corazón. No demuela. No que yo voy a hacerlo. A ver si es. A ver si es verdad. No. Tiene que ser de corazón. De que usted realmente. Renuncie. Renuncie. A su vida. Que lleva. A esta vida de pecado. A esta vida de maldad. A esta vida de destrucción. Y quiera vivir en la vida que Dios nos ofrece. No quiere decir que porque usted venga. Nazca de nuevo. No va a tener problemas en este mundo. Claro que lo va a tener. La diferencia es que va a tener. Quien le va a dar la mano. Quien lo va a levantar. Quien lo va a defender. Quien no lo va a dejar que resbale. Porque vamos a contar con la ayuda del que todo lo puede. Con la ayuda de sus ángeles. Eso está escrito. Pero está condicionado. Como tenemos que buscarlo. Por ejemplo. Usted va. A una iglesia de Dios. A una iglesia. Porque la iglesia es una sola. La iglesia de Dios es una sola. No hay mucha iglesia. Hay una sola iglesia. ¿En qué sentido se refiere a una sola iglesia? Iglesia es una asamblea. Una reunión de personas. De más de dos personas. Que se reúnen. Y el tema a tratar. Es Dios. Es su Hijo. Nuestro Salvador. Es su palabra. Si ese es el tema. Que se va a tratar. Esa asamblea. O esa iglesia. Es la iglesia de Dios. Y siempre que usted vaya. A una asamblea. Así sea en su casa. Que se reúna la familia. Primeramente ora. Y se reúnen en nombre del Señor. Y Él se hace presente ahí. Entonces. ¿Qué tienen que demostrar? Eso está escrito en el Salmo 100. Dice. ¿Qué actitud debemos tener? Vamos a tratar de compartir el Salmo 100. Que nos habla. De la actitud que hay que tener en ese momento. Para que el Señor esté ahí. Presente. Y la palabra dice. Cantá alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. Reconocé que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. A nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias. Acción de gracias primeramente. Gracias Señor. Por permitirnos estar aquí reunidos. Hablando de ti Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Ante tu presencia. Con regocijo. Con emoción. Dice. Por sus atrios. Con alabanza. Alabá bendecí su hombre. Porque Jehová. Es bueno. Para siempre. Es su misericordia. Y su verdad. Por todas las generaciones. Quiero aclarar aquí. Porque muchos van a decir. Ay Jehová. Ay ya es un testigo de Jehová. Ya es otra religión. No. Yo me refiero a Dios. El hombre le ha puesto muchos nombres. Que si Jehová. Que si Yahvé. Que si Adonai. Que muchos nombres le ha puesto el hombre. Él dijo. Yo soy. Quién soy. Yo soy el gran. Yo soy. Su hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo. El Consolador. Los tres. Uno solo. Uno solo solo. En diferente función. Pero son. Uno solo. Ese es el Dios. Al cual nosotros. Alabamos. Al cual nosotros. Adoramos. Al cual nosotros le decimos. Eme aquí Señor. Tú eres nuestro Dios. De cuando nos reunamos. Para alabarlo. Para darle gracias. Para pedirle perdón. Por nuestros pecados. Diarios. Porque diariamente cometemos pecados. Diariamente lo ofendemos. Pero. Tenemos el recurso. De humillarnos. De pedir perdón. Y Él nos va a perdonar. Porque Él es misericordioso. Y su misericordia es grande. Y es para siempre. Solo Él es bueno. Solo Él es justo. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él sabe que vivimos en un cuerpo pecaminoso. Pero si nosotros. Acudimos a Él humilladitos. Todos los días. Con un clamor verdadero. De corazón. Una entrega de corazón. Un arrepentimiento de corazón. Él nos perdona. Él nos perdona. Y Él va a mantener alejado al enemigo. El enemigo no va a tener chance. En contra de nosotros. Quien me tema. Yo lo guardaré. ¿Qué es temor de Dios? Vamos a repetirlo. Para que se aprenda la lección. Tener miedo. De andar en este mundo. Sin Dios. Porque sabemos que el enemigo está ahí. Cuando nosotros tenemos a Dios presente. En todo momento. Es porque le estamos dando el primer lugar. Le estamos diciendo. El Dios eres tú. Y nosotros somos tus siervos. El que lo puede todo eres tú. Y nosotros estamos. Es dependiendo de ti Señor. De tu mano. No nos dejes solos. Pero. Vamos nuevamente a un corto comercial. Y ya regresamos con la palabra de Dios. Vamos. Bueno. De vuelta aquí con su programa. Mira lo que oís. Aquí el tiempo pasa volando. sigamos a aprovecharlo a lo máximo en el salmo 34 versículo 7 dice el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende de los que le temen y los defiende el ángel de Dios siempre los ángeles de Dios están ahí dispuestos a defendernos a los que tememos al Señor y dice gustar y ve que es bueno Dios dichoso el hombre que confía en él dichoso el hombre que confía en el Señor y vamos a compartir el salmo 40 para entrar en una materia que quiero invitarlos dice pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza bienaventurado ¿saben qué quiere decir bienaventurado? le va a ir bien el que pone su confianza en Dios le va a ir bien y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira o sea no escucha al hombre pone su confianza solamente en Dios acuérdense de la historia de José y vamos a compartir el 41 una parte del Salmo 41 versículo 1 dice bienaventurado el que piensa en el pobre el que piensa en el pobre le va a ir bien en el día malo lo librará Dios por eso en los proveedos dice quien le da al pobre a Dios le presta y aquí dice bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Dios Dios lo guardará y le dará vida será bienaventurado en la tierra le va a ir bien en la tierra en este mundo donde gobierna el enemigo le va a ir bien si depositamos nuestra confianza en Dios y ayudamos a los más pobres y no lo entregarán a la voluntad de sus enemigos nos va a cuidar de los enemigos él se encarga él va a pelear por nosotros como dijo aquel muchacho David cuando fue a contra Goliat dijo es que yo no voy a pelear el que está conmigo él pelea por mí y derrotó a ese gigante con una piedra dirigida por el Señor y plum le dio donde tenía que darle y listo Dios nos sustentará sobre el lecho del dolor el Señor murirá toda su cama en su enfermedad Dios lo que nos promete a nosotros es pura vida vida en abundancia vida llena de paz vida sin sin nada malo lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios y creerle significa obedecer su mandato lo que está escrito en el libro de Esclesiastes creo que es en el capítulo 12 para finalizar dice y todo al final es temerle a Dios y cumplir sus mandamientos eso es toda la obra del hombre toda la obra del hombre es darle a Dios el primer lugar en su vida y obedecerlo obedecerlo y acuérdense él nos manda a que adquiriéramos conocimiento 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 si usted no adquiere conocimiento Dios no quiere nada con usted muchos están en sitios donde dicen que van a adorar a Dios que van a alabarlo y van por ir por cumplir creyendo que con eso van a mover a Dios no Dios quiere ser Dios de siervos que quieran que él sea su Dios porque Dios lo puede todo Dios puede él nos creó a todos todos somos creación de Dios Mano hijo de Dios somos creación de Dios él nos creó a todos y él lo puede hacer todo él puede encerrar al diablo acaba con el mal nos cambia la mentalidad y nos hace a todos hijos de él pero entonces sería un Dios de robo no fue porque quisimos sino porque él quiso y él quiere ser Dios es de nosotros por nuestra voluntad que nosotros lo hagamos nuestro Dios y ahí donde actúa el enemigo para no dejar que le creamos a él y va a tratar de arremeter contra nosotros para que dudemos y por eso en el capítulo anterior enseñábamos sobre Santiago donde dice que sin fe que para creer en el Señor no podemos no podemos dudar porque si dudamos vamos a hacer como las aulas del mar van de un lado para otro tenemos que creer la condición para creer es crea confía y espere en Dios crea confía y espere el final es feliz si Dios lo promete así es y para eso tenemos que estar firmes en ello nuestra fe puesta en Cristo en nuestro Señor y salvador porque él fue el que vino a salvarnos y escrito está solo a través de Cristo podemos llegar al Padre solo a través de Cristo las cosas tenemos que hacer como Dios manda no como nosotros la veamos hay unos que dicen que solamente el Padre otro que solamente Cristo otro que solamente el Espíritu esos son doctrinas de hombres doctrinas de hombres Dios dejó todo establecido escrito está escrito está está establecido la historia se repite lo que estamos pasando ahorita ya pasó ya pasó y lo que pasó va a volver a pasar es como dándonos chance nuevamente a ver cuánto se va a llenar el cupo de los que van a ir a ocupar esas moradas porque hay un cupo limitado eso está escrito en el libro de Apocalipsis 6 ahí lo dice en 6.10 el Señor le dice a los mártires esperen todavía un poco de tiempo más que faltan muchos en sufrir como ustedes para llegar aquí faltan muchos todavía quiere decir que cuando se complete el cupo cierran la promoción y los que se quedaron se quedaron entonces enfoquémonos en lo que Cristo nos manda enfoquémonos en la vida eterna en luchar por ese espacio al cual Dios nos llama porque venimos acuérdense de otra cosa el que nos trae aquí es el Señor Él nos trae aquí los que son de Él su voz oyen los que no son de Dios les molesta la palabra les estorba les fastidia me van a echar a perder el día dicen porque no todos son de Dios la tercera parte se va a salvar para que usted entienda de 10 3 3 se van a salvar 7 se van a perder a cual grupo quiere pertenecer usted al de la mayoría el grupo de Dios es la minoría la minoría no la mayoría la minoría entonces en el grupo en el que yo estoy lo llamaríamos el grupo de los miralo que oís cristiano miralo que oís al cual quisiera invitarlos a que ustedes formen desde sus casas de donde usted vive donde está usted escuchando cual es la invitación cuando nacemos de nuevo no es para que nosotros seamos mejores mejor hombre mejor papá no no es para que seamos hombres nuevos el señor quiere una nueva creación eso está escrito usted busca el libro de gálatas 6 y ahí dice de que circuncisión o no circuncidados lo que el señor quiere una nueva creación hombres nuevos hombres entregados a él a sus enseñanzas de que nosotros mostremos con nuestros hechos con nuestras acciones el poder de dios me quiero explicar que usted deje de estar preocupado y se preocupe un poquito por trabajar más el señor dice siervo inútil que solo hace lo que tiene que hacer desde ahí es lo que trabaje que no escuche la voz del mundo escuche la voz de dios si usted tiene un pedazo de tierra y la tierra no es acta que para sembrar según el mundo usted siembre creyéndole a dios dios el dueño de todo dios dice usted siembra el corazón creyéndome a mí yo retiro las plagas retiro el gusano el saltón la oruga dice mi mi ejército que yo envié para que ustedes sepan quién soy yo acuerden que por pecado de adán y eva dios le dijo adán ahora tendrás que trabajar duro la tierra y trabajándola duro te va a producir cartos y espinos no te va a dar lo que usted quiere tiene que esforzarse mucho pero cuando usted nace de nuevo usted ya no está en el lote de esa maldición usted ya está en el lote de la nueva creación y dios quiere mostrar a través de usted la luz el poder que el tiene para aquellos que todavía están atrapados en la ceguera están atrapados con las tinieblas y si usted hace las cosas como dios manda usted va a hacer producir la tierra leche y miel cuando el mundo cree que ahí no se puede producir nada ¿por qué? porque dios lo puede todo dios es el dueño de todo dios es el dueño del oro de la plata de todo entonces si usted quiere formar parte de este grupo síganos a través de este programa y a través de la emisora la 95.3 los sábados y los domingos de 10 a 12 y espere los estudios que se van haciendo en nuestra programación para que usted vaya entendiendo cada día más y más lo que el señor quiere decirle no estamos diciendo que se venga con nosotros que nos traiga a nosotros la plata no, no, no usted puede hacerlo desde su casa podemos estar en constante comunicación porque la iglesia es grande es universal la iglesia somos todos todos los que le creemos al señor todos los que predicamos su palabra todos los que queremos ser sus instrumentos para que su gloria sea manifestada en el mundo de eso se trata de eso se trata por eso es que yo estoy aquí y bueno y a través del tiempo dios hará dios decidirá que nos reunamos que nos organicemos para que crezcamos porque el señor dice que nos tenemos que organizar para que pidamos lo que nos corresponde y se nos dará inclusive nosotros le vamos a pedir al enemigo y el enemigo no lo tendrá que dar porque Dios pone el sentir y el hacer Dios Dios quiere manifestar su gloria a través de sus hijos de los que le crean a él que confíen en él nosotros necesitamos el hombre para hacerle frente a este virus que hay si Dios se encarga de él lo que tenemos que creer y hacer las cosas como Dios dice Dios se encarga de todo y él dice que nos va a guardar y a guardar de todo de todo por eso que ahora más tarde antes de finalizar el programa les vamos a poner el videito que se va a colocar todas las veces que tengamos esta oportunidad para que si usted lo ha visto se lo aprenda y le pase la comunicación para que lo vean para que empecemos por esa simpleza que aparece una simpleza pero que llena todo para que vean que Dios si existe para los que lo buscan para los que lo aman para los que quieren tener una relación con él y él no hace sesión de personas él dice no importa el pecado que usted haya cometido no importa si usted se arrepiente clama a mí dice el señor de corazón da fruto de arrepentimiento yo te oiré dice el señor y tus pecados irán al fondo del mar y me olvidaré de ellos pero tiene que dar fruto de arrepentimiento mientras respire tiene chance tiene chance eso no es que usted usted Dios si me arrepiento y fue perdonado no tiene que dar fruto de arrepentimiento y el señor va el señor conoce el corazón de nosotros él sabe cuando el ladrón de la derecha le dijo a su compañero que él que ellos se merecían lo que estaban pasando ese sufriento se lo merecían porque habían pecado ahí hay un reconocimiento él no estaba diciendo bájenme de aquí no nos merecemos lo que nos está pasando reconoció y luego reconoció al que estaba al lado dijo señor acuérdate de mí cuando usted en el paraíso lo reconoció y el señor inmediatamente conoció su corazón sabía que era un arrepentimiento genuino y le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso no crea que usted cuando se va a partir de este mundo y porque usted ahí sí ay señor perdóname usted fue perdonado Dios conoce los corazones si no se esforzó no hizo nada difícilmente va a pasar y no lo estoy condenando estoy advirtiendo yo aquí no estoy condenando a nadie sépalo bien yo estoy hablando conforme está escrito conforme está escrito no conforme al hombre cree no conforme al hombre cree no conforme está escrito no en vano el señor dijo dijo por seguirme a mí por obedecerme a mí le van a caer a piedra nos van a perseguir y los van a matar también si lo hicieron conmigo no crean que con ustedes no lo van a hacer eso lo dijo Cristo escrito está y Cristo lo advirtió él se lo advirtió a sus hermanos cuando lo ocupaban para que subiera a la fiesta del tabernáculo vaya y muéstrese para que lo vean que le dijo Cristo le dijo ustedes pueden ir porque ustedes son del mundo yo no soy del mundo y a mí no me ha llegado la hora todavía y si yo voy así y comienzo a hablar me van a odiar y no me ha llegado el tiempo todavía que quiso decir lo iban a matar lo iban a aborrecer lo iban a matar y es que cuando él comenzó el ministerio a los 30 años a los 33 lo mataron porque a la gente del mundo no le gusta que le digan la verdad y esa gente es la mayoría es la mayoría no lo estoy inventando está escrito y Cristo mismo lo dijo dijo el evangelio es locura para el mundo los del mundo no van a entender y por eso Cristo inclusive le hablaba en parábolas para que no todo el mundo entendiera lo que él estaba diciendo bueno como siempre el tiempo en la televisión es corto así que que Dios me lo bendiga será hasta otra ocasión y póngale cuidado al barbero póngale cuidado al barbero y búsquense una Biblia y comiencen a peregrinar en los caminos del Señor en este mundo que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre así como el tuyo Excelente La familia todo el mundo bien, gracias adiós Muy bien Muy bien ¿Qué es lo que se puede aquí para que no? ¿Qué es lo que se puede ¿Qué es lo que se puede Hace una limpieza para acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento. No habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Lo propio. Lo propio. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y gloria. Gracias por ver el video.